¿Qué son los cólicos infantiles? El cólico infantil es una complicación común que afecta aproximadamente al 40% de los niños durante los cuatro primeros meses de vida. Cuando un bebé tiene cólicos, llora intensa e inconsolablemente, lo que causa una situación de estrés que lleva a los padres desesperados a buscar una solución. Las causas más frecuentes de los cólicos son inmadurez del sistema digestivo, ingesta de aire durante la alimentación, intolerancia transitoria a la lactosa, factores medioambientales y estrés. Un bebé que sufre de cólicos y que llora angustiado suele afectar a toda la familia, siendo muy frustrante y molesto para los padres. Pero no te preocupes, porque ahora tienes Easy Call Baby, pequeñas gotas de felicidad, una solución innovadora y simple para los cólicos infantiles. La intolerancia a la lactosa en recién nacidos puede provocar molestias digestivas como resultado de la lactosa no ingerida, lo que es un importante factor responsable de la aparición de los cólicos. Easy Call Baby es enzima lactasa en gotas, un producto natural que se añade a la leche materna o de fórmula infantil, que ayuda a compensar la intolerancia temporal a la lactosa en los bebés que sufren de cólicos. Es un producto efectivo y seguro que puede ser usado desde el nacimiento. Es muy fácil de usar y no altera el sabor ni las propiedades de la leche. Prepara el biberón añadiendo la dosis recomendada y agita bien. Usa Easy Call Baby en cada comida porque tu bebé se merece lo mejor. Easy Call Baby, pequeñas gotas de felicidad.